Bienvenidos al primer programa del año de Desvelados, me da mucho gusto saludarlos, espero que hayan pasado una gran, gran Navidad, que los Reyes Magos te hayan traído todo lo que te mereces y más, aparte de Juan Raclos, y ahora sí, a darle con todo, porque este va a ser un gran año, regresa el Pal Norte, regresa el Machaca, viene el Braza Fest en Saltillo con Los Ángeles Azules y Inki, vienen grandes eventos a Monterrey, va a estar Muse, va a abrir The Warning, viene The Flippard, o sea, vienen grandes conciertos a Monterrey, y por supuesto, Desvelados tendrá boletos para ti, y estaremos haciendo la cobertura desde cada uno de estos conciertos, es altamente probable que hagamos un Desvelados Tour en agosto, estoy tratando de conseguir a los patrocinadores para irnos a ver a Metallica, a San Antonio, Texas, para que estén bien pendientes de eso, entonces, Braza, bien pendientes de Desvelados, hoy en Desvelados vamos a regalar boletos para el Gamer Fest que va a ser en la arena Monterrey, la próxima semana voy a regalar boletos para la convención de cómics y de juegos de mesa que se va a llevar a cabo, y hoy, aparte del tatuaje número 72 que mi compadre amigo César de Ritual Estudio está realizando, hoy tengo a Kevin, el comediante bicolor, y dos excelentes bandas, como siempre en Desvelados, nuestra chamba es presentarte las propuestas, y si te gusta, a través de nuestras redes sociales, nos digas, eh, vuelvan a invitar a esta banda porque toca con madre, o estos vatos ya no los vuelvan a invitar, el problema es suyo y siempre ha sido democrático, así que les vamos a dejar a su consideración dos excelentes bandas, hoy estará tocando Demente Rota y El Lirio, así que comenzamos Desvelados y ahorita déjenme presentar a la banda. Hoy en Desvelados, señores, señores, en un momento más, Demente Rota, Kevin, el comediante bicolor, el tatuaje número 71, Desvelados, 72, güey, 72, 72, boletos para el Gamer Fest, y para Alex Sintec, el gran músico mexicano, actor, compositor y productor, Alex Sintec, Alejandro Escajadillo, estará en Monterrey, Nuevo León, en el Show Center, el día 25 de febrero, y tenemos boletos, ahorita te digo cómo te los vas a ganar. Por lo pronto, señoras y señores, les dejo a su consideración la excelente música de El Lirio en Desvelados. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Nosotros somos El Lirio. Esta primera canción se llama La Ciudad Sin Control, perteneciente a nuestro segundo disco de estudio, y espero que les guste. ¡Vamos! La Ciudad Sin Control La Ciudad Sin Control La Ciudad Sin Control La Ciudad Sin Control ¡Vamos! La Ciudad Sin Control 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 Yo me quedaba, yo me quedaba, yo me quedaba ahí embobado, yo me esperaba la programación nocturna para empezar a ver esos programas, cenando y yo imitaba los sonidos y las frases de los comediantes sin entenderles. Yo me quedé en una minutos, pues sí, yo me quedé así, yo me quedó desde la Estad. Tal día Un 10 de mayo, un día que no iba a haber Festival del Día de las Madres Yo salía en todas las asambleas Entonces dijo la maestra, no pues ahora no va a haber Porque no hay recursos y así Cosas que pasaban en aquellos tiempos En las escuelas Ahorita ya no pasa Ya ahorita ya no dicen Pero ya sabemos que no hay recursos Pero si dijeron, no hay recursos No va a haber nada, no va a haber festival Y entre las mamás dijeron No hombre, como quieran nos juntamos ¿Y qué pasó? Se juntaron Y pues me dijo la maestra Bueno, si tú en todas las asambleas Estás en chinga Haciendo los números ¿Por qué no los juntas para este festival Del 10 de mayo Y te avientas ¿10 de mayo de qué año? Estamos hablando, no sé, copadre La verdad, estaba en cuarto de primaria Tenía ocho años ¿Ocho años? Aproximadamente Entonces, pues a partir de ahí Yo hago ese show Ya con humor más fuertecito Porque ya no había alumnos Y se sorprendían De cómo lo hacía yo, ¿verdad? O sea, desde a los ocho años Nueve años Y se acercaron muchas mamás Es que en la noche Tengo yo la reunión En mi casa Y mi mamá me llevó a esa reunión Y de ahí se corrió la voz Y ahí iba a varias escuelas Y a otras casas De mi mismo barrio Y se empezó a hacer popular Es el chavito de la calle tal Hace reír a la gente Pídelo Para que venga y cante ¿Y es mi imaginación? O al principio era más Kevin el comediante bicolor No, era Kevin Show Kevin Show desde el principio Porque un profe así me decía Ahí va el Kevin Show Y yo me emocionaba Entonces así Empezamos a caminar Durante mucho tiempo Y el bicolor Ya vino en el 2012 Cuando Pues yo en la secundaria Conocí a un gran amigo Sin agraviar Porque a partir de hoy Ya todos somos camaradas Y él me ayudó Con la onda nueva Que venía Para mí De las tarjetas De ya no usar El DVD de la casa Sino un CD Quemarlo Ponerle las pistas Y hacerlo más fácil Ya del CD Pasarlo a una laptop Y de un cable A una bocina Y bueno Él me ayudó A actualizar todo esto Entonces ya cuando Hicimos un equipo Bien macizo Yo le dije a Henry Oye Henry Barra Henry Martín No, no, no Henry Gio Ah, saludos a Henry Gio Entonces Henry me ayudó A evolucionar En los shows Y luego ya Con sus papás Le compraron un piano Yo tenía un poco De conocimiento En música Y le enseñé A acompañarme En el teclado Entonces ya éramos Más profesionales Entonces cuando Mi mamá dice Bueno, ahora Hay que vestirlos Me empiezo a dejar El pelo largo Para poder llegar Y te vas a quedar Cabra Con lo que te voy a decir Es una Diosidencia Esta noche Me dice mi mamá Hay que empezarlos A vestir de una manera Que la gente Los identifique Entonces a Henry Lo viste de azul Con una corbata azul Camisa azul O así Y con los recursos Que teníamos Pues yo traía Unos tenis rojos Y un saquito rojo Corbata roja Y así andábamos Para poder entrar Para poder entrar A algunos bares De aquí de Monterrey Pues me dejé El pelo largo Con permiso En la secundaria Para que pensaran Que eras más grande Pues ya de periodo Tiene unos 18 17 años Ya déjalo jalar Así empezamos A trabajar Durante mucho tiempo Y en el 2012 Juan Este A mi hermano Porque éramos Tan unidos Amigos Pero éramos Ya carnales Hermanos Este A mi hermano Henry Le detectan La enfermedad De leucemia Entonces Él empieza a batallar Pero yo sigo Trabajando En el 2012 Lo internan Dura 17 días Y mi carnal Pues como siempre Andaba de azul Dios dijo Me lo traigo al cielo Que es azul Entonces Por eso siempre Me verán Con dos corbatas Juan Porque la corbata Esta Ahora si como digo En el TikTok Es la ujirinal Esta corbata Es la que él utilizaba Y siempre la traigo Conmigo Por eso ya está Media Conejona Ya relavada Pero pues bueno La traeré Hasta que Dios Nos vuelva a encontrar Para entregársela Por eso me convierto En el bicolor Porque utilizo El color de él Junto al mío Pues hasta que Dios Permita ¿No? Y así es como Esta historia Del bicolor Nace Y bueno Facundo Un artista Que algunos De ustedes conocen Si no es que La gran mayoría Facundo El más desmadroso El madroleiro Que también fue a desvelados Exacto Ahí tengo fotos De bien huerco Lo lleva Lalo Marrón A él y a Diego Los lleva desvelados No sé Fácil Se hizo siete programas Para que aprendieran Cómo no se debe De conducir Un programa Y lo aprendió Y lo aprendió muy bien Un abrazo Mi compadre Facundo No, no Es una chingonada Es un ángel terrenal Él me pone El bicolor Porque dijo No mames güey Te vistes todo azul Y rojo güey Yo sí Allí en Monterrey A ver güey Pero o sea Tu casa Sí también mi casa Es azul Y el techo El techo era blanco Pero luego me albureaba Sí claro Lo tuve que pintar rojo güey Y no mames güey Y tus calcetas Y se sorprendió De todo lo que yo Tenía bicolor En mi vida Que dijo No güey Pues eres como Un pinche lápiz Bicolor güey Y entonces ahora Vas a ser el comediante Bicolor güey Y se queda eso Pero Ya me adelanté mucho A cuando llegué A conocer a Facundo No me aceptaban En ningún bar de comedia Porque sí eran Muy estrictos Con las edades Pero trabajé En una obra de teatro Que se llama Más veneno imposible Y en esa obra Uno De los que iba ahí Era Paco Nandas Exactamente Entonces dijo Este chavo me gusta Para Para hacer un desmadre En el Nandas Vente güey ¿Qué va a hacer esta noche? Los miércoles Por primera vez En la historia del Nandas Existió miércoles de comedia Como un pretexto Para él A verme hacer show O sea Él decía Eh güey Pues si funciona No Yo quiero que este güey Venga a hacer show aquí Entonces El primer bar Que pisé en mi vida Haciendo comedia Ya con adultos Era en el Nandas Pero en la otra sucursal En el Pues en el primerito Que existió Y ahí Paco me da la oportunidad De enfrentarme A un público Que no estaba acostumbrado A hacer comedia Yo tenía aproximadamente No sé 16 16 15 años Güey Wow Bueno ahorita me sigues contando Porque está muy interesante La historia Y te voy a decir una cosa Creo que El agradecimiento Siempre te va a abrir las puertas Y me da mucho gusto Que te acuerdas De tus tutores De tus mentores De la gente Que le aprendiste Y que les agradeces Porque hay mucha gente Que desafortunadamente Se le olvida de donde viene Y que es mal agradecida Exacto Y a ti que nunca se te olvide Comparo Como buen regio Como debe ser Ahorita regresamos Bueno como ya vieron Abrió el grupo El Lirio Y ahorita seguirá tocando Sigue de mente corta Que ya están a punto De subirse al escenario Y en un momento más Vienen mis amigos De E-Gamer Fest Porque hay dos eventos Muy interesantes en febrero Y recuerda que tengo boletos Para el Exintec Tengo boletos Para el Brasa Fest Que es en marzo En Saltillo Donde van a estar Los Ángeles Azules Kinky Y muchas bandas más Y seguimos haciendo El tatuaje Número 72 De Desvelados César de Ritual Studio Está haciendo el tatuaje Número 72 Muchas gracias Alejandra Muy amable Continuamos con más música Aquí está De Mente Corta Fuerte el aplauso Ves Ves Te lo da que irá la fecha Mañana y olvidaré De siempre Porque nunca es suficiente Anoche hablé con un fantasma Que vive en mi mente Es un muchacho Es un muchacho De una década atrás Me dejó Me dejó todo Porque empezaste a dudar Olvidaste quiénes somos Con pesar en querer Con pesar en querer El mundo a tus pies Que paso conseguirá L'avventura Hasta el fin No te olvides Solo me tocó estar En un mal lugar En un mal lugar Pero ya sé cómo salir Todo es parte de vos No puedes crecer Sin dolor No puedes crecer Sin dolor No puedes crecer Lo bueno, lo bueno Lo bueno, lo bueno Lo es tener como lo vejas Que cuando más creces Cuando más te apelés A apreciar a los demás La vida es la ilusión Para mojirlo Escoger de tus amigos Solo me tocó estar La vida es la ilusión ¡Bien! ¡Es una delante! ¡Dios, Dios! ¡ увидеть основáten primeras Hola a toda la raza de Monterrey, soy Leonardo de Lozán y no te duermas, estás en Desvelados. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡No tenemos el tiempo! ¡Joya, sabor, irresistible! ¡Joya, sabor, irresistible! ¡Joya, sabor, irresistible! En la carnita asada no puede faltar, o en ese picadillo rico de mamá, para botañar, se te va a antojar. ¡No te pierdas este magno concierto el 25 de febrero en el Show Center Complex! Boletos claramente en Superboletos. 25 de febrero, Alex Sinti que en concierto. ¡No faltes! Mi compadre, César de Ritual Estudio continúa haciendo el tatuaje número 72. Ahorita, ya que lo termine, lo vamos a estar presentando. Pedro, ya está con nosotros de Mente Rota. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Me equivoqué hace rato, güey. No hay falla, sí pasa. Perdón, preséntense, por favor, de izquierda y derecha. Préstale el micro, compadre. Hola, yo soy Charly, me dicen el Capi. ¿Qué tocas? Toco el bajo. Muy bien. Yo soy Dolphin, el baterista. Yo soy Homie, guitarrista y vocal. ¿Y le prestas el micro? Sí, también. Y yo soy Co y soy lo mismo que el Homie. ¿Guitarrista y vocal? Sí. Muy bien. ¿Por qué de repente oigo rock progresivo, de repente oigo metal pesado? ¿De dónde nace esta fusión de sonidos? Yo creo que principalmente de la agrupación King Gizzard and the Lizard Wizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. Esa es la lengua. Tienen una discografía inmensa con todos los géneros que te puedas imaginar. Yo creo que son nuestra influencia principal. De los cuatro. Sí. Entonces no hay broncas, no se van a pelear así. Cero broncas. No, a mí me gusta el vallenato. No, yo pido. A Charlie le gustan las cumbias. Está bien, me digo. Y lo metemos. Sí. Sí. Cumbia black metal, están muy de moda. Con doble bombo. Tac, 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 es la madre. Muy bien, ¿no? Me gusta, me gusta mucho el concepto. ¿Quién escribe las letras de las canciones? Entre Co y yo. ¿Y en qué se basan? ¿De dónde vienen las experiencias o las ideas? Pues, no sé, viene de la vida. O sea, igual de repente como que uno piensa cosas y pues mi proceso creativo es como escribir cosas y luego digo, ah, supongo que lo dije por eso, tal vez no, nunca lo sabremos, pero sí, es como si escribo canciones y lo que caiga. Como libre albedrío, así a donde te lleve la letra. Sí, a donde me lleve la pluma. Muy bien. A mí me gusta un poco más tener un tema ya definido y me suelto sobre el tema, ¿no? Empiezo a hablar, sobre lo que pienso, sobre lo que he vivido al respecto, sobre lo que me gustaría y luego pues quito el pelo, ¿no? Pelo la escritura de que lo que no me gusta se va, hay cosas que cambio y luego ya queda la letra final. ¿Y qué nace primero? O sea, ¿ustedes llegan con un riff, llegan con un tono, una melodía y luego le ponen la letra o primero está la letra y luego la vistes? Suele ser, suele ser primero con un riff, de hecho. Sí, a este güey con el frijolito. Le ponen ustedes el agua. Sí, ya de repente le empezamos a echar agüita y luego, oh, no, que salió enorme. ¿Vieron el documental de los Beatles? Está precisamente sentado Paul McCartney y empiezas a ver su proceso creativo y le ves la ardilla dando vueltas, güey. Y están los otros dos así como que, ay, a qué hora va a acabar la rola este güey y de repente voltean y empiezan y nace Get Back y es un clip de dos minutos que dices, güey, no manches cómo nació esa rola que es un clásico, ¿no? Y cómo empieza la banda, cómo empieza Demente Rota, porque el puñetas del conductor se equivocó. Medio corta también, ¿eh? Sí, pues güey, pero cómo nace Demente Rota. Pues mira, los cuatro hemos tenido proyectos en Monterrey desde antes, estamos en la escena ya desde los 16, 17 años. Yo tocaba con Homi, o sea, en bandas diferentes, en Barrio Antiguo. Coincidíamos en los eventos. Y Demente Rota creo que simplemente se fue armando, porque ya nos conocíamos entre todos por las mismas bandas en las otras veces que habíamos tocado y fue como un rompecabezas que se hizo solo, porque yo de repente me quedé sin banda, Marco de repente se quedó sin banda, Dolphin siempre ha tenido como 10 bandas, a ese vato le encanta tocar y yo conocí a Charlie en una de las últimas bandas que tuve que se deshizo y de repente me ablocó por Facebook. Tuvo que chingarlo varias veces. Y yo no checo Facebook, entonces le contesté hola y luego no lo vi. No es cierto. Sí checo Facebook. Oye, no te quiso contestar a ti. Pero luego me habló por WhatsApp y me dijo, a ver si por aquí contestas, cabrón. Eh, aguas, están tratando de hackear WhatsApps y luego a tus contactos les dicen, eh, compadre, préstame lana. No caigan y métanle la doble de verificación al WhatsApp, solo como dato, perdón. Después de este paréntesis cultural. Entonces, pues yo tengo una regla que siempre que alguien te invite a tocar, di que sí. Claro. Al menos la primera vez. Es que güey, si te invitan es porque creen que eres bueno para algo, pues no lo defraudes. Y sí, y se hace una conexión hermosa cuando realmente te dejas fluir en la música con alguien más, que de hecho creo que es algo que nos pasa en De Mente Rota. Así es como se hace la rola, simplemente nos dejamos fluir. Y de repente sí es un, eh, por ahí no, es por allá. Ok. Y se corrige. O sea, muy orgánica, pero también hay cierto orden. Muy bien. ¿Y ustedes ya grabaron algo? ¿Tienen algo en Spotify? ¿Tienen algo por ahí? Sí, hace unos cuatro meses grabamos en Victoria Records. ¡Guau, compadre! Fue gracias al productor Pablo Cacho, un saludazo. Saludotas, Pablo, en cualquier table donde estés, un abrazo. Sí, de hecho sí, no es cierto, no es cierto. Este, grabamos un álbum de 10 rolas, este, y va a salir máximo a mediados de febrero. ¿De qué hablan estas canciones? Es superación personal. Sí, es como todo un viaje de salir de la aventura. O sea, ¿cada rola está ligada con las demás o son stand alone? Es que no, pero al mismo tiempo sentimos como que sí, porque están acomodadas de un orden que te va guiando. Ok. O sea, empiezas, no les voy a spoilear el disco. Pero, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Finales de febrero. Bueno, ahorita seguimos platicando del disco, ahorita me platicas de las rolas y todo. Señores, señores, tenemos más música para ustedes. Ya habían tocado juntos, ya habían alternado y te dejamos a consideración ambas propuestas que para mí suenan bastante interesantes. De Mente Rota sigue con más entrevistas, siguen aquí en Desvelados. Pero ya están arriba, ya están listos para tocar. ¿Sí? ¿Ya están listos? Sí. Este, Elirio está en la casa. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, seguimos. Aquí estamos Elirio, esta canción que sigue esa inauguración, también perteneciente a nuestro segundo disco de estudio. Y espero les guste. Au. Mi idioma fue en fotografía, yo esperaba el momento, solo en mis sueños. Me encontraba solo y tu sonrisa me tenía atado a tu mundo, tan solo en un segundo. Y así tú y yo fuimos otros universos. Y fue así que el dolor desapareció, por el desparación. Hoy, sin tener miedo a nada, solo es tú y yo. En la elevación, dejemos atrapándonos en el centro del amor. La vida es corta para dudar si sientes algo por lo que amas. Y así, acompáñame en este viaje y volar. Y así, tú y yo fuimos a otros universos. Y fue así que el dolor desapareció, por el desparación. Hoy, sin tener miedo a nada, solo es tú y yo. En la elevación, dejemos atrapándonos en el centro del amor. La vida es corta para dudar si sientes algo por lo que amas. Y así, acompáñame en el centro del amor. 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 Por el espacio de hoy, subiendo yo a mi Solo estoy yo en la evasión Debimos atrapar, considero el centro del amor La vida es corta para dudar Si sientes algo por lo que amas Acompáñame en este viaje ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el otro es el E-Gamer Fest Que va a ser en Ana Monterrey Que se pospuso en diciembre Debe ser creo que el 17 Y se cambió ahora para que estén bien pendientes Pero señores, señores Kevin Gómez está en la casa Fuerte el aplauso por favor Bicolor ya no Mi show Kevin show ya no Pero Kevin Bicolor sí Ahora me llaman Kevin Contreras Contreras Bicolor Sí güey, me equivoqué de grupo Y luego te dije No, no, todo en mi vida Mira, para que no se te olvide Todo en mi vida es azul y rojo Y Contreras de a madre De a madre De hecho, un huevo lo tengo rojo Y el otro está a su lado A ver, ese yo no sé el video ¿Sí lo entendiste? Tengo que explicar No, mándale un video Es que a veces tengo que estar Explique y explique en los shows Y la gente no entiende Que es show de comedia Con clases de apoyo No mames ¿A dónde mandamos? Tienes que traer así Como que la pantalla LED Atrás Sí, pero como las de canes No, bien padres Trae unas mallas Mallas Este Este De sordomudas Güey, pero es que ¿Cómo mallas sordomudas? Porque se le leen los labios Pero luego te explico Luego te explico Salud para todas las camellos Las camellonas Que nos estén viendo Kevin Al principio me acuerdo En este show Que te digo que la raza Te recibió con mucho cariño Andabas de traje Y súper elegante Y todo negro Y la madre Pero uno se cansa De bañarse Sí, güey Ahora sí La greña larga Este es tu look Es tu personalidad Este es mi look Pero porque quiero Pertenecer a A Mente Corta, güey Quiero pertenecer Al grupo de Mente Corta Rota, de Mente Rota Yo me equivoqué, güey Rota, ya ves, güey Es que se pega Todo se pega, güey Sí, ya sé bien puñetes Perdón, compadre Oye, compadre Bien rápido Ahorita Porque luego se me va a olvidar, güey Ya ves ese El nombre del grupo Tus redes sociales Mira, a mí me pueden encontrar En todas las redes Como Kevin Contreras Kevin Contreras Suscríbanse a mi canal De YouTube ¿Estás en Twitter también? En todos lados igual Kevin Contreras, compadre Así me puedes encontrar Kevin con Y Si no, no les va a salir ¿Así? ¿Kevin? Ahí está, Ira Luego, luego Y no te seguía, güey Ven, perdona Ahí está, compadre Ahí está Ahí está Ahí estoy Siempre publicando Pues No sé si se puede decir Aquí pendejada, güey Sí, dilo Pues no estás viendo Que el conductor Está bien puñete Se le olvidó Cómo se llamaba El grupo Pero es el personaje, güey Tú siempre dices No, es el personaje Ah, sí, sí No me equivoco Es el personaje Para que suene orgánico el pedo Así estoy en todas las redes Y también me pueden encontrar En otras plataformas En Spotify también Kevin Contreras Music Ahí pueden escuchar la música Que andamos haciendo ahora, güey Que es otro género Sí, claro Pero ¿a quién se le ocurrió El jingle de Salsas el Primo? Yo escribí esa canción Junto con un buen compañero Con Valero Y juntos los dos Escribimos Esa cumbia del Primo Yo no sé por qué Pensé que Elías Medina Sí, mucha gente piensa Porque también es parte De la familia del Primo Pero fíjate que A mí se me ocurrió Esta idea Porque no tenía No tenía Música Salsas del Primo Entonces yo dije Tengo que hacerle una cumbia Pues sí, güey Nada más que la primera vez Que pusimos el comercial Nos tumbaron la transmisión De Facebook Por derechos de autor, güey Yo no sé A quién chingados Le metiste ahí La monetización Soy bien especial Yo con eso Y nos madrearon, güey No, fíjate que Ya es un tema De cuando ellos Lo suben a las plataformas Y que No sé Las páginas esas Detectan y así Pero Hombre Este Y luego Hay maneras De quitarlo No me dices Porque me dice La única manera es Por mochar el comercial Y no lo puedo quitar No, nada más Súbele el pitch Y ya No, ya lo hice Varios veces Subí el pitch Le bajé la velocidad O sea, la única manera Era ponerlo para atrás Pero pues Y luego ya no dice Salsas de primo O sea, ya no sale el jingle Bueno No, en árabe Para cabrón Este No, te voy a mandar Una versión en vivo Que tenemos Y ya esa Ni de pedo Pausarla Sí, sí Pausarla Y qué sigue para ti Mi Kevin Porque estás en todas tus redes Tu página de OnlyFans Ha sido un exitazo Oye, sí La gente El virote Bicolorla Es lo que más Está vendiendo ahorita No, fíjate Que sí me han pedido Hacer OnlyFans Pero hay otra onda En la comedia Con el OnlyFans ¿Cuál? La comedia de las ficheras ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que hacían César Bono Alfonso Sayas Toda esa comedia Donde salían Pues ahora sí Que en canicas Todas las rucas Así peluchonas ¿Te das de cuenta Como los del grupo De Mente Rota Rota Ochenteras Este Toda esa comedia Se lleva A la OnlyFans ¿Verdad? La típica escena Donde están echando pata Acá No le he visto Y el niño está así Y a mí que me regañan Por chuparme el dedo O sea Todo ese tipo de escenas No se pueden subir A un Instagram Caballo Rojas Alfonso Sayas Polo Polo Cuando César Bono Enseña a nadar A la muchacha Y que le dice Oiga Aquí me voy a enseñar Aquí te enseñas a nadar Mamacita Y el dedo El dedo es para que No te hundas Mamacita O sea Toda esa comedia Bien fina No se ve que desde niño Güey Te educaste bien ¿Quiénes eran tus Tus influencias Cuando empezaste Quienes decías Quiero ser como No Principalmente La película De las ficheras Después Jorge Falcón Con todas esas caras La manera De cómo Redactar Y contar Un show Un chiste De Teo González Claro Es admirable El show De Gilberto Ongles El ritmo Que tiene Para hacer Un buen show Y bueno Pues ya me vengo Más acá Eugenio Derbez Y toda la producción Que tiene actualmente Esa creatividad Esa manera De improvisar Y sacar un chiste De donde sea O un juego De palabras Que a la gente Entre confunda Y me de risa Son como Mis mentores La mejor manera De improvisar Es Yo creo que Es buscar siempre La capacidad De respuesta Más que inventar Es la respuesta Tú tienes que tener Varios chistes En tu cabeza Y son como carpetas Si alguien O sea tienes que leer Mucho Si claro Ves un gordo Y de volar Aquí tengo chistes De gordo Pero todo sucede En una milésima De segundo Un gordo Este güey Trae caca del año Que le pidas Sigues buscando Viene un pelón Apágame los abanicos Que se está despeinando El señor Todas esas pendejadas Las va sacando Por ejemplo Un camarógrafo Hay rutinas De condones Y metemos a la joya Porque tú llegas A comprar condones Y llegas con la ruca Oiga Condones ¿De qué sabor? Pues de cuáles tiene Tengo todos los de la joya Naranja Piña Dura Ándale ¿Y de raíz Habrá todavía? No sé ¿Y dónde Consigues los extrasmalls? Es complicado No sé qué son los extrasmalls Se ocupa la prepa Para eso ¿No? Uno de camarógrafos Uno de camarógrafos No Pues no ¿Qué güey? Están parados Como el que cuida Los carros güey Aquí a la vuelta Es un viejito güey No mami Ya traen los ojos Bien amarillos güey Pinche ruco Está cuidando los carros Ese güey ya está Para que lo cuiden No mames Ahí inserten risas ahí No No Es que estos vatos Son más acá De mi mujer Me acachó los mensajes Del whatsapp Están bien difíciles Aguas de pipa Aguas de pipa Hace ese pedo Y no se desnucan Cuando están tocando Acá en chinga Está cabrón güey Es práctica Es la práctica Mi Kevin No te digo Donde agarran práctica Estos vatos Oye ¿Y tú no has grabado Metal Pesado? No Nunca güey No lo puedo ni cargar Quieres que lo toque Puro reggaetón y cumbia ¿O qué? Fíjate que yo soy Tropical Cumbias Rigotovar Bukis Temerarios Liberación Pegaso Toda esa música Tengo una agrupación Que se llaman Los Tributeros Ah muy bien Sonido Máster De Saltillo Sonido Máster Bronco Bronco Superestrella Lili Superla del Mar Toda esa onda güey Es la que a mí me gusta Pero bueno Este Es música también La de estos chavos Y la verdad es que Todo género Tiene su respeto Definitivamente El saber combinar sonidos Para crear la música No cualquiera Compara y aparte de verte Hacer recetas Allí en las páginas Y en las redes sociales De Saltas El Primo ¿Qué sigue para ti Para este año? ¿Qué viene para ti Febrero, marzo, etcétera? Mira El 3 de febrero Cada año se hace La Bicofest Este Llevamos varios años Que la hacemos Es mi fecha de cumpleaños Y la hago una fiesta Tocan los tributeros Y vienen comediantes invitados A cagar el palo ¿Verdad? Pues invítame Nunca decimos Quién es comediantes ¿Dónde va a ser Para caerte? Va a ser en el Salón Europa Ahí en Guadalupe Es un salón de 15 años Se renta Para que la gente baile Cene Y se la pase increíble No hago show de comedia Porque eso lo hago Durante todo el año Y aparte es tu fiesta Pero convivo Con toda la gente Hacemos algo Que nunca sucede Que me sentarme En la mesa De la familia tal Con los chavos Van niños Van todas las familias Disfrutan del show De los tributeros Cantamos en vivo Bailamos Y toda esa onda Y eso se hace Cada año La última vez Que le hicimos Había pandemia Fueron 70 personas Pero la del 2020 Fueron 2067 personas No manches No, no Olía clínica 15 Pero de eso No vamos a estar hablando No, se puso un agasajo Con madre Todos bailando Música Que pues todo mundo Conoce Conoce Y que disfruta Entonces este año Regresa la Bicofest Ya con más gente Ok, es en febrero En febrero Este, ahora sí Que últimos boletos Compren los boletos Por taquillas Del Europa Por mi Whatsapp O por el amor de Dios ¿Cuál es tu Whatsapp Compare? Eh, 818-253-2428 ¿Otra vez? Ahí estamos 818-253-2428 Va Compare Yo voy a hacer Desvelados Fest Este año Lo más probable Es que sea en agosto Monterrey Y Saltillo Ok ¿Te lanzas? Ah, pero oye En Desvelados Te puede tocar cumbia Lo que quieras Ok O sea, aparte de hacer Una rutina Unas rolas, güey Como tú quieras Gasto menos en haciendo show Pero si tú quieres Da igual Da igual ¿Seguro? Sí, porque darle de comer A 12 cabrones Ahí está cabrón, güey No, no, no Como tú prefieras Pero si nos ponemos de acuerdo Tú me dices la fecha Se separa Y para tocar O para hacer reír a la raza O hacer desmadre, compare Va Me gusta la idea Kevin Contreras Raza Busquen en sus redes sociales Como Kevin Contreras Show Bicolor Así estamos Y no ponle en Google Comediante Bicolor Y te va a salir Todo el caradero A fuerza sales Sí, 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 ahí sale Ya está Pues un abrazo Facundo A todos tus compañeros comediantes A tu banda Gracias Y obviamente Pues a ti compadre Te felicito De las nuevas generaciones De comediantes Pues creo que es el más joven No he visto ningún otro Que siga detrás de ti Más huerco Hay chavitos Estandoperos Y toda esa onda Pero así ya correteados Pues sí son Soy el de la camada Entre comillas Nueva de comediantes Pues soy el más morrillo Me da mucho gusto Pues sigan aquí A mí en sus redes sociales Y continuamos con más música Déjame Nada más para no equivocarme Porque hace rato Porque hace rato me equivocaba El nombre del grupo Mente corta Rota Ellos ya tocaron Ah no Los otros se llamaban Ahí va Elirio 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 El grupo Elirio Y César Continúa haciendo El tatuaje número 72 De desvelados Así que ahorita regresamos Elirio ya está en la casa Y no te duerma Sigue viendo Desvelados Carnal Edgar Mira Si logré llegar a desvelados Perro Sácamela Para toser Qué más arrasada Nosotros somos Elirio Esta siguiente canción Se llama Este tiempo Que todavía no ha salido Así que es inédita Para todos ustedes A ver qué les parece Un, dos, tres Siento esta noche A mi lado En el balcón Quiero saber Si me quisiste Es que el tiempo Yo solo prego Siempre prego Para ti Ayuda Tampada En tu marzo Yo también Quiero estar en calma Hoy te escribo Esta canción Solo de ti En mi corazón Y siento Y llego el momento De ir Junto Solo me queda Escapar Con la verdad Y el saber Si me quisiste En verdad Me da igual Así que Porque te llamo más Un golpe más Te más puedo esperar De una historia Que jamás En mi corazón Solo de ti Fue en mi corazón Y siento Y siento Te conocí No verte ni en pintura Mi locura fue Así que aléjate de mí No soy para ti Así que aléjate de mí No soy para ti Solo me queda escapar Escapar con la verdad Y al saber Y al saber Si me quisiste En verdad Me da igual Así que por quererte Ya no más Un golpe más ¿Qué más puedo esperar De una historia Que jamás En ti comenzó Gracias 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! Hola a toda la raza de Monterrey, soy Leonardo de Lozán y no te duermas, estás en Desvelados. ¡Suscríbete al canal! Te va a antojar. ¡El Lirio está en la casa! Muchas gracias. ¿Ya conocían a los de Mente Rota? Sí, coincidimos en, puedo decir lugares, en la Concordia Bar, ahí nos conocimos, tocaron antes que nosotros, muy chingón, la verdad, tocan excelente y fue donde nos conocimos. Un aplauso, aplauso. A ver, preséntense de izquierda a derecha, por favor, déjate caer. Bueno, yo me llamo Gabriel Limones y toco la guitarra eléctrica. Me llamo Gabriel Lireto y pues también toco la guitarra eléctrica. O sea, los dos Gabrieles en la guitarra. Sí. Y yo me llamo Gabriel. No, yo soy Trevi y soy pianista y cantante principal. ¿A los dos? ¿A los dos? No, yo soy Guillermo Araujo y yo toco el bajo eléctrico. Excelente. Ok, yo soy Cava, bueno, soy Ángel Cavazos, aquí me dicen Cava, toco el violín y el teclado. Yo soy Fer y yo me encargo la batería. Eso, de la traca. Muy bien. ¿Cuándo nace el Lirio, Trevi? Cuéntanos, ¿cómo empiezan? El Lirio nace un 31 de agosto del 2018. Éramos, pues, nosotros compañeros de la prepa. Estábamos en la, puedo decir prepas también, ¿verdad? Estamos en la prepa 15, Florida, un saludo a la prepa 15. Cayoas. Cayoas. Ahí nos conocimos y así comenzó la historia. Poco a poco nos fuimos conociendo los sonidos. ¿Pero siempre los niños? Al principio, obviamente, eran otros, ¿verdad? Hasta que poco a poco nos fuimos acomodando uno a otro. Por ejemplo, en edades, pues, el mayor es Limones, luego Ciboyo y el más chiquito es Fer. ¿Tú eres el más chiquillo? Que no parezca. Que no parezca. Este fue para ser más chiquillo, pero, pues, así fue como nos fuimos conociendo. Va poco a poco, uno a uno, hasta que ya nos pusimos de acuerdo, sacamos un disco y ya. ¿En qué año sacaron el disco? El año pasado, de hecho. O sea, en pandemia lo grabaron. En pandemia fue grabado, se grabó en la casa. Ahí tenemos, adaptamos la casa como un estudio y salió el 11 de noviembre del año pasado. ¡Ándale! ¿Y por qué el nombre de Lirio? ¿A quién se le ocurrió? O sea, el nombre de Lirio, pues... Pues, pues, a mí, vamos, yo estoy aquí desde el 2002. No, salió entre todos, la verdad. O sea, fue... Al principio, antes nos llamamos Casius, pero nos tiraban mucho bullying. ¿A adivinen por qué? ¿Por qué? ¿A adivinen? ¿Por Casius Clay? No, no, no. ¿Las Calcus? No, porque nos decían las calculadoras que cantan. ¿Por qué? ¿Por Casio? Por Casio. No, pero... Obviamente uno se siente mal al principio, pero, eh, ya, no importa. Pero, obviamente, por derecho de autor... Gente envidiosa. No, ya sé, ya sé, pero, eh, no pasa nada. Luego el nombre, pues, ya estaba registrado. Y yo, no, pues, una de otra, pues, se tenía que quitar, va. ¿Y delirio no? O sea, dijiste, pues, quítenle la D, ¿o qué? Sí, al principio fue como, sí, delirio, quítale la D. No, pero fue por un junte de cosas, de canciones, de álbumes, de modos de música, y al final quedó como elirio, va. Elirio. Elirio. Todo junto. E-L-Y-R-I-O. Elirio. Que se podría definir también como delirio, va, sin la D, pero, pues, en vez de la I, pues, se pone una Y. Claro. Ahora, son seis personas, ¿cómo le hacen para no... o no enojarse o no pelearse? Sí, güey, porque cada quien me imagino que tiene gustos musicales diferentes, güey. Ah, sí. Tú, tú, pues, a ver, es que todo se trata de encontrar siempre equilibrios, ¿no? Dale, dale, dale. Bu. École. Todo se trata siempre de encontrar equilibrios. Nosotros, como ya dijimos, tenemos diferentes estilos de, pues, de música en cuestión de gustos. Esto, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de cada uno, a mí me gusta más lo que es el rock y el metal, por ponerles una referencia tipo Slipknot o Trivium. Y eso se adapta, evidentemente eso siempre se tiene que hablar, y eso se adapta siempre a todas las rolas, a cuando tocamos en vivo, eso siempre, yo creo que es como lo especial delirio, de que de cada uno de las, por así decirlo, de las fuentes de inspiración de cada uno, sale algo mejor, algo un poco más diferente a lo de siempre. Y este, y siempre cuando se adapta de la manera correcta, siempre se escucha mejor. Entonces, en ese aspecto, pues, casi no hemos tenido peleas por diferencias creativas, porque siempre tratamos de encontrar equilibrio a modo de, pues, siempre nos sentamos a platicar, siempre nos sentamos a compartir ideas, lluvia de ideas. Y ya por eso es que siempre, casi siempre compaginamos de la mejor manera en cuestión de composición y de arreglos. Qué bueno. Digo, y al final del día, pues, si no te gusta la rola, pues, yo soy el baterista y no la toco y ya gane como quieran. Así lo voy a hacer. Sí, ya lo voy a hacer. No, ya no voy a tocar y se va. Así lo voy a hacer y no hay pedo. Si lo ha hecho. No, si lo ha hecho. No, pero fuera de broma, o sea, no se peleen, güey. O sea, cada cabeza es un mundo y hoy, y puedes amanecer un día con ganas de cumbia y al día siguiente con black metal. Vallenatón. No, vallenatón. Pero, pero, pues, al final del día creo que todas las experiencias y todo el conocimiento de cada uno de esos instrumentos, pues, los has hecho más fuertes, ¿no? Sí, claro, y como ya mencionaba, pues, cada uno tiene gustos muy diferentes. Por ejemplo, estos son hermanos. Memo y Fer son hermanos. Ok. Creo que se nota mucho. Son las dos torres que sostienen el irio. Son las dos torres que sostienen el irio, los dos pilares. Ambos son mucho del metal, cava y limones son mucho del robo alternativo, del punk, de los noventas, dos miles. Entonces, acá compadre y yo también somos más del rock, del pop, de las baladas también. Y todo eso lo fuimos complementando en el disco que sacamos. ¿Cómo se llama ese disco? El disco se llama En medio de la carretera y es un compilado de siete canciones en donde hasta en eso nada que ver, jugamos con el synth pop, jugamos con el funk, jugamos con los ritmos, ¿verdad? Sí, jugamos mucho. Un chingadero salazar. Un chingadero salazar. Un chingadero salazar. Un chingadero salazar, me gusta. Un chingadero salazar. Eso es lo mágico, ¿no? Es lo mágico. Nos gusta todo menos de lo que tocamos, ¿no? No, no, no. O sea, al final de cuentas, pues, hacemos un disco que obviamente nos guste, ¿va? Jugamos mucho con los sintetizadores, metimos también los violines de cava. Al principio no se iban a incluir, pero dijimos, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a experimentarle. Oye, Limón, ¿y quién te enseñó a tocar la guitarra porque tocas con madre, güey? Ah, muchas gracias. Pues, es una historia un poco rara porque mi papá tocaba la guitarra, pero bueno, lo intentaba. Y tenía una guitarra acústica y decía, no, no me la agarren, no agarren la guitarra porque está muy cara. Y ahí iba yo a escondidas a agarrarla y agarraba sus libretas y no sé cómo, pues, fui entendiendo. Y de repente me vio a escondidas y yo pensé que me iba a regañar. Ya me veía afuera de la casa y todo el rollo. Y me metió a clases de guitarra y así, pues, empezó. Empezó todo en una academia. Duré ahí un año aprendiendo y, pues, así pasó. Muy bien. Oye, ¿tu papá tocó en desvelados? ¿Tu papá fue desvelados, güey? Ahora que me acuerdo. Yo no sabía eso. Sí. Yo tampoco. No te quiso contar porque le da pena. No, me acuerdo que una o dos semanas antes de que nos dijeran, oye, van a ir a desvelados. No, pues, con madre. Él me enseñó un video en donde él está tocando el bajo para, no me acuerdo que artista, pero no me acuerdo que un nombre. Debe haber sido Alejandro Sanz. No, era uno por ahí, era de ese tipo de música. Y él está tocando el bajo y me dice, adivina quién está tocando el bajo. Y yo, pues, no eres tú. Y dice, no, no, sí soy yo. Y luego, ah, bueno, bueno. Supongamos que sí eres tú, güey. Pero no, no es cierto. Un saludo a mi jefe. Cancílenme el domingo este, güey. No me hagas. Quería hacer tu teclado y a ti chingarás. Quería hacer otro teclado, güey, ándale. No, pero, pues, él me ha apoyado mucho, va, también. Él me compró mi primer piano. De hecho, es el mismo con el que vamos, con el que tocamos, ya tocamos. Que lo cambié ya, por favor. Que lo cambié ya, ojalá. O sea, con madre, ojalá. No, o sea, con ese empecé y con ese sigo. Empecé a tocar a los nueve años el piano. Después ahí le quise meter la guitarra, no jaló. Y él me quedó en el piano. No, pero poco a poco sí se fue, va. Y luego, pues, ya mi jefe me muestra el video. Y yo, sí, güey, pues sí, jaló. Y, pues, ahora qué chido que mi papá en los noventas, me acuerdo. Ahora, después, ya en el dos mil, en los veintes, güey. En la otra generación, ya, pues, ya tocamos nosotros, ¿no? Qué fregón. Me da muchísimo gusto. Pues, ahorita, vamos a seguir platicando con Elirio. Vamos a seguir platicando con ellos porque tenemos mucho más para ti. No se te olvide que tengo boletos para Alex Intec. Y el día 3 de marzo, en Saltillo, va a ser el Braza Fest con Kinky, con El Plan, con Los Ángeles Azules, con un montón de bandas más que la van a romper ahí en Saltillo, en los terrenos de la feria, para que se den la vuelta. Esperemos más para ti. No sin antes gritarle a todo mundo que, por favor, no se duerma. Y siga viendo... ¡Desveleos! 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 Mis ojos van a caerse Quisiera no conocerte O borrarte de mi mente Y que te fueras para siempre De solo escucharte Hace que mis venas te salten Yo me he escondido en todas partes Para evitarte Y termino en danza Tal vez eres tú Tal vez soy yo Gente que el odio Tengo una razón Me doy cuenta que eso no es natural Ahora siento que algo va a salir mal Esa mirada no me va a intimidar Ya no puedo parar No termina aquí No termina aquí No termina aquí De tanto vente Mis ojos van a caerse Quisiera no conocerte O que te sumes de repente Quisiera no volver a verte O que te sumes de repente Quiero sacarte de mi mente Quisiera no volver a verte Me doy cuenta que eso no es natural Me doy cuenta que eso no es natural No termina aquí No termina aquí Ahora siento que algo va a salir mal Solo termina aquí Esa mirada no me va a olvidar La mirada no me va a olvidar Un momento más Para que te ganes boletos Para ver a Alex Sintek El 25 de febrero En el Show Center Complex Aquí en Monterrey Nuevo León En San Pedro García García De hecho Buenísimo Pues digo Como saben Alex Sintek Es nuestro Mozart De nuestra generación Músico Compositor Actor Etcétera Etcétera La pregunta que voy a hacer Es bien fácil Y las primeras dos personas Que me contesten Correctamente En YouTube Va a ser ahora Para los youtuberos Se van a ganar los boletos Pero mis amigos De El E-Gamer Fest Tienen boletos También para el evento ¿Cómo estás Milik? Que gusto Saludarte Igualmente Emanuel Emanuel Saucedo Saucedo Y Pablo Ramírez ¿Cómo estás? Bien compadre Good saludarte A ver Platíqueme del Gamer El evento Que va a ser el E-Gamer Fest En Arena Monterrey Va a ser el 17 Me acuerdo Porque era un día Antes del show de Tatiana Y ahora va a ser El El 19 de febrero Ah todavía falta Ah para que vengan otra vez Y me regalen más boletos Claro mira Es un evento que La La industria de Gamer Ya superó A la industria deportiva Por supuesto Compadre A ver a ver Yo soy fan de Buga Se ganó 3 millones de dólares Ganando Jugando Fortnite Y aparte viene un catalizador Importantísimo Con la pandemia Donde los que no lo conocíamos Que es nuestra generación Exponenciamos Nuestros conocimientos Porque La digitalización Nos atrajo A juegos Nos atrajo A nuevas maneras De arte Como es el cosplay A nuevas maneras De ver otro tipo De entretenimiento Y Que es lo que hicimos Nosotros Junto con Muchos empresarios Aquí Es trajimos lo mejor A Monterrey En el mejor lugar En la mejor Ubicación En la arena Monterrey Y aparte Megapantayotes Compadre Va a estar espectacular Porque De hecho Es mal llamado E-Gamer Fest Porque no nada más Es de gamers Vamos a meter freestyle Viene gente de Colombia La niña De vieja Gente de España Viene Sara Sara España Que es Sara Socas Que es la Tranquilizó a todos Los argentinos Y a todos Los colombianos Marifer Que es la que Le puso Una muy cercana Arrastrada Asesino Aquí mismo En Monterrey Viene Ese nivel De freestyle Viene Gente de cosplay Viene Obviamente Las gamers O sea En las gamers Tenemos Un atractivo Tanto visual Como en cuanto A producción Tenemos Todos los detalles En E-Gamer Fest Punto com Para que no se me olvide Ni uno Te voy a decir rápido Lo que E-Gamer Fest Punto com Y los juegos Porque digo Yo juego FIFA Juego Call of Duty Juego Mucho Destiny Me gusta mucho Destiny Pero son como que Los principales Pero también He jugado Dota He jugado otros Y creo que ahorita El League of Legends Es el que más paga Es el que está pagando Millones de dólares Fíjate que ahorita Hay una variedad Tan grande Cada segmento Tiene una rentabilidad Enorme O sea Ya realmente Es una carrera Muy lucrativa Para los muchachos De hecho Los papás Que antes regañaban A los chavos Por estar jugando Ahorita Los medios Los apoyan Le pasó El segundo lugar De este torneo Fortnite Que te digo Que llenaron El estadio Del Manchester City Oye que se gana Tres millones El latino Mejor rankeado Quedó en tercero Y se ganó Dos millones de dólares El chavito argentino Y el papá No lo apoyaba Y ya que vio Que se ganó No mi hijo Yo siempre Siempre te he querido Por eso te trajimos Al mundo Fíjate que viene Como invitados gamers Viene Daniel Kat Una princesa De gamer Aparte de estar guapísima Es súper talentosa Y es bravísima Para los juegos Que es líder Tiene mi Rey TV Mi Lord Ari Arisemar Que es otra Princesa Súper guapa Invitados Cosplay Viene la Ayami Witch Que es una Chava de aquí De Monterrey Instructora De fitness Y es una Súper creativa ¿Qué día es esto El Gamer Fest? Es el 19 de febrero Hablamos a las 11 de la mañana Totalmente familiar A las 12 arrancamos Con nuestro Juego principal Va a ser Overwatch Fortnite Mario Kart Mira tenemos Obviamente Y fútbol Mario Kart Todos los juegos Arcade Va a ser de 10 juegos Un chorro de juegos 200 juegos gratuitos En diferentes En diferentes plataformas El boleto Yo creo que Para el tamaño Del evento Yo creo que históricamente Es el boleto Más popular en precio ¿Cuánto vale? Sí Vale 239 pesos Nada La entrada Y si tú quieres Foto con Con los invitados Foto con Y convivir Con los invitados Es el VIP Que cuesta 650 pesos Hombre está muy bien Bueno Rápido rápido Para que les digas otra vez Y que vengan más seguido Claro ¿Cuántos boletos Vamos a arreglar? Mira te voy a arreglar 10 boletos 10 boletos VIP Ok O sea 5 dobles Puede ser 5 dobles O 10 sencillos Como tú decidas Va Estos se van a ir por Facebook Se van a ir por Facebook ¿Te parece? Tú ponle la mente Pero cuando vengas ¿Me puedes regalar más? Claro Bueno Es más de una vez ¿Puedo hacer una pregunta? Bien fácil Ok Una vez ¿A mí? No 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 Ahorita mencioné Los juegos que iban a ver Dije Mario Kart Dije Y fútbol Y fútbol Mencioné Fortnite Pero mencioné otro Que empieza con no Las primeras 5 personas Que me pongan Que igual son personajes Hay una chava Que es muy rápida Hay uno que es una especie De tanque Hay otro güey Que es este Vaquero Está bien fácil Ese Está bien fácil Empieza con no Es más Primero se quedaron El anime y la caricatura Antes del juego Bueno Las primeras 5 personas Por Facebook Que me lo pongan Ahorita Mario Macías Apúntale Para que sepan Cuál es Mira ven Ven Alex Déjame se lo pongo Para que luego Luego no saben Cuál es Mira ven Este El que dice con O Este El que tiene la O Y el número 2 Ok Va Esa es la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta Entonces Las primeras 5 personas Se llevan boleto Para que estén En la Arena Monterrey El día 19 de Febrero A las A las 11 de la mañana Iniciamos Y a las 12 Arrancamos el primer torneo Que es el principal Que es una plataforma De carreras Donde Vamos a tener Sim Racing Es una plataforma De hecho tenemos Es un simulador Un simulador Tenemos remolque Donde vamos a poder visitar A escuelas Si tú tienes una empresa Si quieres subir Pero ya nos desviamos del tema A esta industria Tenemos Tenemos Toda la plataforma Para que los muchachos jueguen No nada más puedes ir Con tu boleto Te metes a eGamerFest Y te inscribes Para concursar Y ese día es la final ¿Hay dinero De premios? Claro Tenemos Aproximadamente 400 mil pesos en premios Wow Oigan raza Por favor La página de internet es eGamerFest.com Ya estás Los espero La próxima semana O la que sigue Para estarlo anunciando Con mucho gusto Aquí estamos Va ¿Seguro? Claro que sí Ya estás Muchas gracias compadre Te agradezco mucho Continuamos con más en Desvelados Rápido Contesta Está bien fácil Empieza con no El videojuego Y tiene un número 2 Al final Bien rápido Las primeras 5 personas Se dan boleto VIP Para estar En Arena Monterrey En Arena Monterrey El día 19 de febrero Ahí está Y no se duerman Sigan viendo Desvelados Desvelados Hola 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 A toda la raza De Monterrey Soy Leonardo De Lozán Y no te duermas Estás en Desvelados Joya Sabor Inresistible Salsas del Primo Verdaderamente Caseras En la carnita asada No puede faltar O en ese picadillo Rico de mamá Para botañar Se te va a antojar Open Shows presenta Alex Sintek en concierto No te pierdas Este magno concierto El 25 de febrero En el Show Center Complex Boletos Claramente En Superboletos 25 de febrero Alex Sintek en concierto No faltes Mi compadre César De Ritual Estudio Está haciendo Tatuaje número 72 Pero desde el DF ¿Cómo te llamas compadre? Martín Martín es tatuador También ¿verdad? Sí Entro Ojalá vayan todos Y una invitación Para que lleguen Todos a tatuarse Es lo mejor que hay Muchas gracias ¿Y tú veías Desvelados de huerco? ¿Me estabas platicando hace rato? Sí, sí Cuando estabas tú Con la chaparrita Como dijo hace rato El bicolor Lo mismo Lo mismo me pasó Lo veía Hasta la noche Un buen Todo chido La neta Me lateo un buen Sí, la neta Aquí, aquí, aquí Aquí lo conocí Vine En el 90 92 Y aquí me quedé Cinco años ¿Y qué bandas Veías en Desvelados En aquella época? Pues en esos entonces Estaban muchas norteñas Estaba el de control machete Pues estaban varias bandas De rock en esos entonces El Gran Silencio Ahí vivía varias bandas De aquí Pues qué gustazo Tenerte en Desvelados Cupere Saludos Y pregunten por él Ahí en Ritual del Centro Adelante Sí, ahí estamos Yo y un servidor Y dos amigos más Atendiéndolos todos los días De lunes a sábado ¿Tu nombre es? Martín Martín Reséndiz En Instagram Y Facebook Estoy Martín Reséndiz Najera Ahí me checan Y ven mis trabajos Eso Martín Muchas gracias Y mi compadre Le acaba de regalar a César Una pistola nueva tatuadora ¿Cómo te llamas? Víctor, Víctor ¿Por qué le llevas esto Y no los condones Extrasmola Mi compadre? No, pues es que esto Lo que está pegando ahorita Para el tatuaje La pistolota Japonesa A ver, ahorita Ahorita la tomamos ¿Cuál es la diferencia Entre esa Y esta que es eléctrica Y que va conectada? Ah, pues es que Ella trabaja solo Mira La diferencia Es que ya no Ocupa cables Ya va conectada Se sola A ver, a ver ¿Ya no ocupa cables? A ver Acerca, acerca Para ver la diferencia Mira, es que esta es Ya vieja escuela Con cables Y tiráis su eliminador Y esta ya tiene Todo incluido aquí La pila Ya está todo Más pequeño Y pues Más maniobras mejor Y pues Imagínate Me la acaban de regalar Ahorita en desvelado Estoy bien contento Hasta estoy nervioso Compadre, no lo puedo creer Aparte transmite por bluetooth A una página web Entonces todo lo que hagas Queda ya en línea Sí No, muy feliz Por esta nueva máquina Compadre, amigo Pues qué bueno En el primer programa del año Y los que faltan Haciendo el tatuaje 72 César De veras lo mejor Para este año que viene Tuviste mucha chamba En el año anterior Pero y este que viene más Bienvenimos con todo Y aparte ya viene El expo tatuaje Para que estés ahí presente Es el 4 y 5 de marzo En Cintermex Sepa que se va aprendiendo La banda Y todas las bandas Que nos ven Pues alguien que se quiera Apuntar ahí también Ahora hay chance Ahí de que toquen Jalo, jalo Ahí voy a estar Va, va, va Alejandra Muchísimas gracias Por tatuarte ¿Por qué Hacerte un tatuaje Desvelado? Porque marcó la vida La niñez Mi tía me traía Con ustedes Y ella se fue de la casa Y hizo su vida Pero a mí me dejó Desvelados Bien marcado Bien marcado Y ahora tatuado Y ahora tatuado Claro que sí Tatuaje número 72 ¿Por qué con runas? ¿Por qué un estilo vikingo? Pues las runas Ahí por la prima pris Ahí que Después la checan Este Tiene un significado Muy especial Espiritual Y pues da todo Toda esa abundancia Es para la buena abundancia Buena suerte Para la buena suerte Buena suerte Buena vibra Muy bien Pues bienvenida Te van a tener que meter un chat No te puede salir Nadie sale de ese chat No, claro que no Ahí seguimos Muy bien Y cuando necesites un retoque Ven al programa Mi compadre Yogi Ha venido 17 veces Lo siguen retocando Lo siguen retocando Porque Por más de que le ponen Tinta blanca Nomás no se le da No se le da Pero con esta nueva máquina Ya Ya garantía total Sí, buen Yogi Ahorita le damos Yogi 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 Ahorita lo probamos Yogi A ver si sí jala Muy bien compadre Y le cambias ahí mismo La aguja Y es una más delgadita ¿Verdad? Sí, o sea Aquí se baja Lo que es la Se cambia el cartucho Entonces nomás La pura punta Y aumenta esas agujas Más gruesas Más delgadas Y esto sigue funcionando Está con madre compadre Muchas gracias güey ¿Dónde te depositamos? ¿En qué esquina Te ponemos el Oxxo? ¿Qué onda? A ver, espérame ¿Qué, qué, qué? Mira, si quieren comprar Esas máquinas Pues ahí Mumi Guión bajo Store Guión bajo Mex Guión bajo Sí, aviéntate Comercial chica En su madre Dale Una vez Sí, pues si quieren Comprar esas máquinas Japonesas Ahí está la página En el Instagram Mumi Guión bajo Store Guión bajo Mex Guión bajo Oficial Ah, la madre M-U-M-Y Es M-U-M-Y Guión bajo Store Guión bajo Mex Y ahí te aparece La primería que sale Mumi Guión bajo Store Guión bajo Mex Va Promoción Todo el mes De aquí hasta Marzo Se la van a llevar En descuento Código desvelado Código desvelado Para que haya descuento Está con madre Esas Ahorita seguimos Platicando Muchas gracias Alejandra Muy honrado De veras Muchas gracias Y también Oí que alguien De la banda Se quiere tatuar El logo No, no A poco Estoy Con Elirio Fuerte el aplauso Elirio Por favor No ¿Sí o no? No Neta ¿Tarías el tatuaje? A ver Pero tienes 15 años Ah, traes a The Flipper ¿Cuál traes? Ah, este es uno Es uno que yo diseñé Según La más de que Puse una fuente de letras Y luego estas Las alas Ajá Ya las saqué a internet Y este pues sí Es de la banda que ¿Vas a ir a ver a The Flipper? Claro que sí Vas a estar con madre Muchas gracias Entonces si te harías Un nuevo desvelado Pues a ti no te tocó Pues no Pero me O sea De hecho hace poquito Estaba viendo Porque hay una banda Que me gusta mucho Que es Regia Que se llama Zurdo Claro Y estaba viendo Cuando vinieron aquí Desvelados No hombre Vinieron como 70 veces Sí Sí Muy buena banda Muy buena De hecho Alex Gómez Y el Buru Son muy fans de Zurdo Y desafortunadamente Igual tuvieron Diferencias creativas Irreconciliables Y por más que Les han dicho Eh, júntense Nunca Igual que control machete Va a ser bien complicado Porque hubo problemas Ahí graves Entonces Pues ojalá Que no haya una Yoko Ono Entre ustedes Y que no se separen Obvio Por favor Sí, sí, claro No De repente hay sonidos extraños ¿Verdad? Yo De repente el teclado Hace sonidos extraños ¿Pero el teclado O el teclaísta? Los dos Los dos El tecladista eres tú Pura percusión ¿O qué? No, no te creo Oye ¿Y qué sigue para ustedes? Ya sacaron siete rolas Me imagino que están Componiendo más Sí, en estos momentos La música La música La letra Y grabas de una por una Y las vas a ir subiendo Como se acostumbra Una cada tres semanas Cada mes Por el momento Podemos hacer Vamos a grabar varias Y obviamente Pues decir Esta es la más chida Y la vamos subiendo Obviamente con Promocionantes Y todo eso Luego una Un mes después Dos, tres semanas después Y así poco a poco Hasta que ya Casi todas Y ya sacamos el disco Y ya sacamos el disco ¿Y cuándo calculas Que lo vayan a sacar? ¡Uh! De veras Esa es una maldición Decirlo Porque luego no se cumple No Pero es que tienes Que tener una fecha Límite Es decir El Cuchuá El veinti Treinta y siete de enero O en lo del próximo año No sé Sí, pero Yo creo que para O sea, para canciones Sí, vamos a seguir Sacando canciones Próximamente Pero para un nuevo disco Yo creo que faltaría Un poquito más de rato Porque acabamos de sacar El disco pasado En medio de la carretera Salió en noviembre El año pasado Y yo creo que Para el siguiente disco Yo creo que aún falta Un poquito más Para que salga Enterados cinco tres Bueno, pues nos iremos esperando ¿Qué sigue para ustedes? ¿Toquines en Puerta? ¿Dónde van a tocar? Febrero, marzo, abril, mayo, junio ¿Qué sigue? No, hasta el momento No podemos decir Porque sí son lugares Que Jack Rivas Un saludo a nuestro man Un saludo Jack También al queso Que aquí nos está acompañando A todo el equipo Estamos preparando fechas Para febrero Para marzo Aún no podemos decir nada Porque son sorpresas Y la verdad es que Estamos muy emocionados Por lo que viene Nuevas canciones Los shows Tocadas Obviamente Todo lo que se viene Para El Lirio Que va a ser muchísimo mejor Que el año pasado Oigan, y agradecerles Que tocaron ahí Con Josh Que vino a tocar Josh Ah, el Josh El buen Josh Que estuvo aquí En Desvelados En el programa De Año Nuevo Y de volada Sacaron las roles No, es en dop La madre O sea Los felicito muy bien Muchas gracias Y muy agradecido No hombre Yo muy agradecido Con ustedes Muchas gracias Y pues lo mejor De las suertes Las redes sociales Por favor Así con santo y seña Así como el de Mumi Guión bajo No me acuerdo Guión bajo Búscame en Instagram Guión bajo MX No, sí, claro Estamos en Facebook Como El Lirio E-L-Y-R-I-O En Instagram Como El Lirio Oficial Todo pegado En YouTube Como Grupo El Lirio En Twitter Bueno, sí tenemos No lo usamos Ese es igual El Lirio El L-Y-R-I-O ¿Cuál me fue? Spotify Todas las plataformas digitales Tinder No, ese no Ese Tinder no Pero No, no es cierto No me busquen No, no es cierto Pero Esas son nuestras redes sociales Denle para la izquierda Para la izquierda No, por favor No No Que no No, muy bien Muchas gracias Pues muchísima suerte El Lirio Los deseo lo mejor Otra vez Esta carrera Del rock and roll De la música Es un maratón O sea, no es 100 metros planos O sea, en volti Gracias, bye Esto es un maratón Insistir Resistir Persistir Siempre se lo digo A las bandas Y no me voy a cansar De decirlo Porque al final del día Tú puedes llegar hasta donde quieras Pero depende de cada uno de ustedes ¿Va? Sí, claro Muchísima suerte Que les vaya muy bien Y tenemos más música para ustedes Una banda con la que ya han alternado Que han tenido el gusto de estar Aquí está Demente Rota En Desvelados En Desvelados Vamos a cambiar eso que no nos gusta de nosotros Admirar las hojas que se mueven cuando el viento sonrisa Que yo soy muy lejos que se mueven cuando el viento sonrisa Que yo soy muy lejos Que yo soy muy lejos que se mueven cuando el viento sonrisa Vamos a ver que todo es nuevo que ya Estamos lejos de casa Muy lejos de casa Curiosidad es mi día de hoy Cuando yo estoy muy lejos de casa Muy lejos de casa Muchos conocen el sentimiento de querer De verse adentro de su luz que va limpiendo Solo desaparecer Mejor cállate y que me pase Mejor cállate y que me pase Vamos a ver que todo es nuevo que ya Estamos lejos de casa Muy lejos de casa Curiosidad es mi día de hoy Cuando yo estoy muy lejos de casa Muy lejos de casa Muchos muros en el sentimiento de querer Perderse adentro de un túnel que va limpiendo Y solo desaparecer Mejor cállate y que me pase Letra ver Rial Rial Hola a toda la raza de Monterrey Soy Leonardo de Lozán y no te duermas Estás en Desvelados ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No tenemos más tiempo! Salsas del Primo Verdaderamente caseras En la carnita asada no puede faltar O en ese picadillo rico de mamar Para botañar se te va a antojar Open Shows presenta Alex Sintek en concierto No te pierdas este magno concierto El 25 de febrero en el Show Center Complex Boletos ya la venta en Superboletos 25 de febrero Alex Sintek en concierto ¡No faltes! Raza, pues mi compadre César Está haciendo el tatuaje número 72 a Alejandra Muchísimas gracias, Alejandra, ¿qué? Vázquez Vázquez, muchas gracias, Ale Muy padre está quedando con las runas Y con todo este concepto que le estás haciendo Sí, me gusta mucho porque yo admiro mucho esta cultura Y pues es muy místico Y pues todo lo que representa a Desvelados En un conjunto que tiene significado para ella Imagínate, es una buena combinación Y las vi aparte, vi ese tipo de runas En Vikings Valhalla, la segunda temporada Que ya está Oye, compadre, ¿y obviamente le vas a poner El rojo también al logo Y el blanco de la almohada? Sí, vamos, el blanco va de cajón Y el rojo nomás vamos a poner un rojo Un poco más fuerte Es una combinación de rojos Pero ya sabes, buscando siempre El toque personal Para toda la banda que se anime Que quiera tatuajes desvelados Solamente hay un mensaje directo A mi Instagram César Ritual con una R Y con mucho gusto Yo los apunto en la lista de espera Porque tenemos lista de espera Pero pues un poquito de paciencia Nada más César Ritual O César Ritual César Ritual O César Ritual Estamos Ya está para que le escriban Y me comparen Sí, síganlo por favor de pasada Bueno señores, señores De Mente Rota Está en la casa Fuerte la placa Oye, y aparte de rockeros ¿Algunos otros intereses por ahí? Gamers No, gamers no, la neta no Mi carnal sí Pero yo no salí jugador Nada, ni Atari, Tetris, nada O sea, la neta es que si sale el cotorreo chido Pues sí Sí, igual y un Mario Kart y así Sí, ajá Pero así como yo De que sin nada que hacer, no ¿Tú, compare? Está chido No, yo sí, soy gamer de nacimiento Este, me crié jugando Mario Bros Y sí, me acuerdo que De mis primeras navidades Fue el Super Nintendo Sí, con el Mario World Sí, soy bien gamer Todos los días juego, de hecho ¿Y ustedes? Yo de hecho juego Al juego del acertijo Ajá, el de la pregunta El de la pregunta Ah, pasa nada Ya la podemos contestar Overwatch 2 Overwatch 1 y Overwatch 2 Yo juego al Overwatch 2 Muy bien ¿Con qué personaje? A mí me gusta mucho Tracy Sí Muy bien La velocidad Sí, muy rápido Hay raza que prefiere O sea, uno de los personajes Que es más lento Pero parece más un tanque Por todo el armamento que trae Y luego hay otro que trae un healer Y luego otro que está con un robot Y luego el vaquero O sea, son muchos personajes ¿No? Y por ejemplo Yo que juego Destiny Nada más son tres O eres titán O eres warlock O eres guerrero Y vas costumizando Tus armaduras y tus armas Pero nomás son tres Y aquí en Overwatch Son un chorro de personajes ¿Compadre? Yo vivo para el rock and roll Es todo Sí, pues hay raza Mi compadre Iker Por ejemplo El niño baterista Va a la escuela Y luego está Tres horas diarias Sentado en la traca Tres horas diarias Sentado en la traca Ya lo invitaron A abrirle los conciertos A Moderato Estuvo hace poco En un evento Ahí en Garzazada Entonces Pues no me le aflojen ¿Cuántas horas Se ensayan en el día? El Charly conoce Esa de aventarse Tres o más Horas diarias Unas diez o doce horas Pero en la batería Ah, en el bajo Ah, ok Yo también dije Pues cómo Muy bien No, pues sí Al final del día Es su arte Lo tienen que ir perfeccionando Es como Andar en bicicleta O manejar Al principio Estás medio güey Y luego le vas agarrando la onda Yo creo que es más Como platicar Es como hablar Con tu instrumento ¿Sabes? De tanto que lo haces Ya empiezan a salir Frases solitas Ya hay esa comunión Bueno, vamos a hablar De su disco Que va a salir ¿Tenemos fecha de salida? A finales de febrero Ya O sea, ya Ya Pues tienen que venirlo A promover otra vez Claro, cuando quieran Sí, sí Hay que pedir fecha De una Casado güey De una Bici Dale fecha de una vez Casado, casado De una vez Sí, sí Para Igual y pueden coincidir Con mis compadres De invitar otra vez El Lirio Y que toquen otras cuatro rolas Cada quien Y hablar del disco Entonces sale a finales de febrero Sale a finales de febrero Son diez canciones Que grabaste en Victoria Records Son diez canciones Grabadas en Victoria Records Composiciones de De Mente Rota Sí, de Mente Rota Son composiciones de Mente Rota Ok Ok Y ya se pusieron de acuerdo Si iban a ser mega Ultramillonarios y famosos Ya se pusieron de acuerdo Cómo va a estar la repatriación Desde ahorita güey Porque cuando empiezan las bandas Luego no te pones de acuerdo En esas cosas Y luego terminan Tronando por eso No, Charly se va a quedar Con todo el dinero Y nos va a mantener Porque es nuestro papá Mándales un dominguillo Y le ve los domingos No, fuera de broma De verdad es como un matrimonio O sea, o un noviazgo Hay muchas cosas Que las que no estás preparado Y en la música igual En la música igual De repente un día Andas de malas por una cosa Y llegas a un ensayo Y no quieres ensayar Y empiezan los problemas Creo que están empezando En un momento preciso y justo Para que Pues el único camino Es para arriba Para que le peguen con todo Muchas gracias ¿A dónde se ven? ¿Cuál es el sueño de ustedes? Pues no sé Romperla Pues no creo que Lo pensemos tan específico Pero con que la música Nos lleve a lugares chidos De que América Latina o así Conocer gente chida O sea, si es mucha gente Pues mejor Obviamente siempre Pero con que sea lo suficiente Como que para que se arme el viaje Y conocer raza Tener experiencias Yo creo que ese es el sueño La neta ¿Y sus papás los apoyan? ¿Los apoya la familia? Sí Sí, sí, sí Bastante Qué bueno Eso es prioritario Prioritario He platicado con varias bandas De que nombre Yo pude haber sido Por ejemplo El caso de Crazy Lazy Nos platicaba el baterista Que tenía que sacar La batería de escondidas Del segundo piso Y estaba el resto de la banda Pásale, no hagas ruido Y se iba el toquín Y regresaba el vato A las 4 o 5 de la mañana Igual a subir la traca O sea, imagínate Tener que salirte escondidas Para un toquín Que es tu pasión Y tu vida Porque tus papás No te entienden Y quieren ser rockeros Tacañones Entonces qué bueno Que la llevan con madre Y de veras Pues los espero Algún día Tocando en el Machaca En el Pal Norte En el Vive Latino Y que lleguen a muchas Reproducciones en Spotify Y que le peguen mucho En YouTube ¿Videos? ¿Ya tienen video en línea? No, aún no Pero igual sale con el disco O sea, vamos a sacar contenido Cuando salga Así que ahí va a ver La verdad es que el rock Es un medio muy visual Independientemente que sea auditivo Creo que es una amalgama Perfecta Entonces tienen que hacer Algo súper bizarro Que llame la atención Ahí en nuestras redes De hecho tratamos De subir arte Porque Marco dibuja Charlie dibuja Yo dibujo Y tenemos a nuestro compa El Oso por ahí Que él también dibuja Sí, shout out al Oso Saludos Oso El quinto miembro De Mente Rota Entonces nos gusta Combinar la música Que hacemos Con el arte Que dibujamos Y lo vamos subiendo Todo al Instagram Muy bien Pues no me la aflojen Raza Les deseo lo mejor De las suertes En serio Echenle muchas ganas No la aflojen Y los espero ver pronto Ya está Muchas gracias Muchas gracias ¿Sus nombres otra vez Para la raza? Dolphin Jomi Charlie Y las redes sociales? Demente-Rota En Instagram En todos los demás lados Somos Demente Rota Demente Rota En todos lados Pero nada más en Insta Es Demente-Bajo Porque Demente Rota Ya está ocupado Sí, puede ser No güey Se les olvidó El password ¿Verdad güey? Siempre Siempre pasa güey Siempre Y luego No, pues pícale Para recuperar la cuenta Ah chica No tengo ese mail Ya güey Era un Gmail No un Hotmail No, peor que un Hotmail Antes Netscape Antes de Netscape Era AOL Mail No hombre No manches Sí, me la bañé Bueno, ok Sí, mi cuenta No me la sé No, pues les deseo Lo mejor de la suerte Es Demente Rota Muchas gracias Mucho ánimo Y continuamos con más música Para ti Muchas gracias Si no te duermas Siempre sigue viendo ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En nuestras redes sociales En Spotify como Elirio En YouTube como Grupo Elirio Y en las demás redes sociales Solamente como Elirio Oficial Y espero que les guste esta canción Voy corriendo entre mis miedos Que desde ya hace tiempo Que siguen aquí Y sé que ya pasaron días De la misma rutina Y quiero escapar En medio de la fiesta Me he ahogado En las botellas He inventado de todo Para ser feliz Ya no quiero vivir Mi realidad Me he ahogado En esta soledad Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón Quiero ver la salida Y encontrar Un camino que me llena Hasta el final Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón En medio de la fiesta Me he ahogado En las botellas He inventado de todo Para ser feliz Ya no quiero vivir Mi realidad Me he ahogado En esta soledad Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón Quiero ver la salida Y encontrar Un camino que me quede Hasta el final Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón Quiero vivir mi realidad Escaparme de esta soledad Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón Quiero ver la salida Y encontrar El camino que me lleva Hasta el final Y vivir una vida Con razón Y que vuelva a latir Mi corazón Cállate de esta soledad La salida Y que vuelva a latir Más Y que vuelva a latir Y que vuelva a latir Ya no quiero vivir mi realidad, a escapar en esta soledad He vivido una vida con razón y que vuelva a latir mi corazón Quiero ver la salida y encontrar un camino que me quiera terminar He vivido una vida con razón y que vuelva a latir mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señores, señores, está por terminar el programa de Desvelados Tenemos todavía un musical más de Mente Rota Pero mi compadre César está a punto de terminar el tatuaje número 72 de Desvelados De verdad estoy muy honrado que lo lleven con tanto cariño en la piel El logotipo de Desvelados y lo recuerden en su mente y en su corazón Ale, muchísimas gracias, no tengo palabras Hombre, al contrario, muchas gracias ¿De quién eras fan? ¿A quién te llevaban a ver? ¿Qué grupos estaban cuando ibas a Desvelados de niña? ¿Sabes qué? Tengo bien marcado el gallito inglés de Zurdo ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ese es el gallito inglés! ¡Bien, eh! ¡Bien! Ese es, y después dije, es el mismo de Abre los Ojos, no puedo creerlo Pero sí, traigo muy marcada yo Zurdo Y fueron muchas veces a Desvelados la otra gran rola de ese primer disco Si usted tiene un problema, platique con mi pistola Buena rola, perdón, perdón, luego me emociono De hecho, Zurdo fue de las primeras bandas que tocaron el Festival Santa Lucía Porque antes no había rock César te quedó con madre y lo que falta Ahí se vea, es este, totalmente místico Nada más falta terminar el blanquito, pero ya, ya cerramos unos minutitos más Y lo que termine el grupo de tocar queda hoy Ya queda el blanco y ya sabes, tradicional, rojo y blanco desvelado Muy bien Te van a meter a un chat con todos los tatuados No te puedes salir No, lo prometo Al cabo no subimos así Los alumnos El maestra De veras, ¿de qué das clase? De preescolar Muy bien No, pues dile, su tío Barney Juan Ramón No, porque ahorita le dices a los huercos nuevos Sí, Juan Ramón, ay, ese güey que jabón no patrocina ¿En qué table baila? O sea, no, no saben ¿En qué TikTok sale, maestra? ¿En qué TikTok? Bueno, TikTok sí tengo Sí, sí, sí Ahí hice el baile de Hice el baile de Claramente Noté Tatuaste Puñetas Entonces ahí salgo haciendo ese baile Muy bien Ahí te hago dúo entonces Muchísimas gracias No, muy agradecido Gracias César Tus redes sociales César, por favor César Ritual con una R O César y Ritual con una R igual Ahí estamos Para que me manden mensaje Para que si quieren tatuar el tatuaje desvelados Con mucho gusto Ya sabes que es de cortesía de parte de Ritual Y desvelados Muchas gracias, compadre Te felicito también por tus tatuadores nuevos Mi compadre del DF Muchas gracias Perrona tu maquinita nueva Güey, está con madre Hombre, estrenándola Estoy muy feliz Por eso me quedó más chingón O sea, el mío Casi creo que con cincel, güey Con cincel y tinta así, güey A mano Con este Me vas a hacer el tatuaje desvelado Número 100 Tú me lo vas a hacer a mí Ya quedamos No, aparte así Tengo práctica así Ok Bueno Señores y señores O sea, de tatuador De tatuador Señores y señores Muchas gracias Espero que les haya gustado el programa Si no les gustó Me vale madre La verdad es que yo me divertí mucho Estuvo con madre Muy buenas bandas Muy buen ambiente Kevin es un tipazo Lo vamos a invitar otra vez Bien pendientes Porque este año Tendremos desvelados fest No nada más en Monterrey Sino también en Salty York Vamos a estar en el Brasa Y como siempre Somos el único medio Que transmite Desde arriba del escenario Ahí en el Machaca Y por supuesto En el Pal Norte Y en el Vive Latino Para que estén pendientes De todo lo que tenemos Para ti en Desvelados Muchas gracias Gracias Alejandra Muchas gracias A Kevin El comediante bicolor También a Elirio Y despedimos el programa Con la propuesta de Demente Rota Fuerte el aplauso Gracias Gracias Vamos a cambiar eso Que no nos gusta de nosotros Admirar las hojas que se mueven Cuando el viento sopla Que yo soy Muy lejos Y ahora Gracias Que no nos gusta de nosotros Gracias por ver el video. Vamos a ver que todo es nuevo que ya, estamos lejos de casa, muy lejos de casa. Curiosidad es mi día de hoy, cuando yo estoy muy lejos de casa, muy lejos de casa. Muchos conocen el sentimiento de querer perderse adentro, de luz que va limpiendo. Solo desaparecer, mejor cállate y que me pase. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver que todo es nuevo que ya, estamos lejos de casa, muy lejos de casa. Curiosidad es mi día de hoy, cuando yo estoy muy lejos de casa, muy lejos de casa. Muchos lejos en el sentimiento de querer perderse adentro, de un túnel que va limpiendo. Y solo desaparecer, mejor cállate y tú me pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!